Amigos, amigos de televidentes de Equaman TV Internacional allá en la Ciudad de Nueva York, nos encontramos desde la Plaza Grande con un amigo de la televisión, Juan Francisco. Bienvenido para Equaman TV Internacional. ¿Cómo le ves el día de hoy la gente que se ha dado cita aquí a la Plaza Grande? Bueno, ha sido todo un espectáculo, ha sido un evento muy grande el recibirle al Papa Francisco aquí en Quito y en Guayaquil también hoy por la mañana millones de personas, millones, millones de fieles rezando por el Papa, pidiendo, levantando sus pelegarias, hace un evento muy lindo y ahora lo estamos esperando acá en el Palacio Presidencial en Carondelet en Quito. Bueno, la expectativa ha sido enorme, de pronto estaba lloviendo y yo pensaba que a lo mejor va a llover muy duro y la gente no va a llegar. Bueno, sí, un poco de problemas en la organización, más por la cantidad de gente que se ha aglutinado a los alrededores del Palacio Presidencial de Carondelet y bueno, el contingente policial muy firme, no nos dejaba pasar al principio, pero bueno, con un poco de ayuda de los carnets de prensa que tenemos aquí, pudimos entrar después de una hora de intentar, ¿no? y lo mejor es que vamos a poder ver al Papa aquí de frente. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad tú de mirarle de cerca? No sé, tal vez, a lo mejor no tengas 30 años, porque hace 30 años atrás, yo me acuerdo que también le miré por televisión, pero hoy tengo la oportunidad de mirarle un poco más de cerca. No, yo el próximo año voy a cumplir 30 años, yo no vivía siquiera, no había nacido cuando vino el Papa Juan Pablo II y un evento de estos pues es un antes y un después para el Ecuador. Bueno, la expectativa ha sido enorme, bueno, para mí pues también un gusto, un placer compartir cámaras contigo, pues un placer conocerte y también me gustaría que mandes ese saludo para todas las personas allá en la ciudad de Nueva York que van a estar a la expectativa de lo que hace Cuamantiva Internacional. Bueno, un saludo para las personas en Nueva York, para los ecuatorianos que están viviendo esto por televisión, por internet, la visita del Papa Francisco al Ecuador, un saludo del programa La Televisión de acá. ¡Queremos bendición! ¡Queremos bendición! ¡Queremos bendición!ulator 1 ¿Quién no te esperaba? Ecuador te esperaba. Y la bendición te encanta tenerlo, y la bendición tenerlo. Y siamos, nos siento un día, con la creencia a papá, con la primera mano, con la promesa de vida, de tu salvación. ¡Gracias! En este momento le miramos al frente al Papa Francisco saliendo desde la Catedral de Quito. ¡Queremos subvención! Este momento acaba de ingresar ya al vehículo del Papa Francisco en medio de muchísima prensa que se ha dado cita. justamente acaba de subir ya este momento al automóvil y acaba de de salir ya justamente de la catedral en donde la gente pues se ha dado cita justamente en cantidad aquí y bueno pues como se podrá observar tuvimos la oportunidad de hacer las tomas de cerquita tal vez a unos 3 o 4 metros y bueno para mi ha sido un gusto de estar presente aquí en la ciudad de Iquito Ecuador en donde histórico la venida de el Papa Francisco a nuestro país